A ver, una vueltecita por la mañanera. La lectora de las mentiras de la semana exhibe a quienes criticaron el plan de estudios anunciado por la CEP. Dice que son mentiras veladas. ¿Cómo van a ser mentiras veladas? Si son mentiras, son mentiras. Y si es verdad, es verdad. No tiene velaciones eso. Tras la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam por La Verdad Histórica de Ayotzinapa, la lectora de las mentiras de la semana acusa que se lanzaron contra el presidente López Obrador. Ya no saben qué decir. Están moralmente derrotados. Pues... Luego salió el presidente y dijo, Es mala fe decir que es lo mismo el informe de la comisión y la verdad histórica. Pero pues son prácticamente lo mismo, dijo el presidente. En vez de capturar y castigar a los responsables, en el caso Ayotzinapa, se optó por ocultar la verdad. Murillo Karam es responsable con el señor Tomás Herón, de acuerdo con la versión pública. Y volvió a ser el compromiso de esclarecer la desaparición de los normalistas. Un asunto tan infame, con todas sus implicaciones, hasta políticas. No debiera ser ese tipo de promesas. Pues... Ay... Tantas cosas que... El presidente acusa que antes había deshonestidad intelectual y señaló a los medios... Claro, maten al mensajero. De informar muy distinto entre la verdad histórica y lo que dio a conocer Encina sobre el caso Ayotzinapa. Pues así como nuevo, 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 ¿qué hay? Es que es lo mismo. Ese es el problema. Los jueces van a escuchar la opinión de todos y ojalá que todos hablen sobre el caso Ayotzinapa. Que Murillo Karam diga quién le dio la orden. Todos, incluso Murillo, podrían acogerse a la figura de criterio de oportunidad. Ah, ya le está proponiendo para que denuncie a más elevados mandos y miembros de ese grupo. ¿Y qué tal si son militares? No, pero además, arriba del procurador en esa época, que era Murillo Karam, ¿quién estaba? Pues solo que se vaya hacia Enrique. Pues sí. Es la máxima. Pues, habló en un recordatorio respetuoso al gobierno de Israel que no pueden estar protegiendo a personas así, hablando de Tomás Cerón. Habló de la próxima visita de Anthony Blinken, que va a estar muy bien recibido y que tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos. Y llamó a no votar en Estados Unidos por los que sean clasistas. Ni racistas. Mario. Uno dice, bueno, ya no puede decir otra. La dice. Mira, rescaté una. Bueno, aquí está entre lo que... De información. Ahí les va una frase que soltó. Entre todos estos discursos y estos temas. Dice que puede haber cambios de mentalidad. No porque el padre piense de una forma, quiere decir que el hijo piense igual. ¿A qué se estará refiriendo con esa frase? Yo creo que está muy cerca ya del, no sé, que se fraccione el discurso, ¿no? Esas cosas ya... Te quedas con la boca abierta oyendo eso. Pues... Es que hablar todos los días, dos horas, de todos los asuntos, fácilmente caes en el error. Pero es que no es un error. Eso es tan absurdo que ni siquiera está mal. Sí, está planeado. No puede estar tan improvisado. Si no se va desarrollando un mensaje, Alejandro. A ver, exactamente. Pareciera que la verdad histórica fue el plan para desaparecer a los estudiantes y no. La verdad histórica es la narrativa que fue construyendo la Procuraduría y de acuerdo a lo que ellos investigaron bien o muy mal, es como de acuerdo, encontraron que sucedieron los hechos. Entonces, yo no sé por qué le dan tanta importancia. Es que la verdad histórica, como si ahí estuviera el plan de sí, nosotros determinamos acabar con ellos y desaparecer. No. Lo único que hizo Murillo Karam, insisto, bien o mal, es la narrativa de por qué, cómo, quiénes los recogieron, a dónde los llevaron, que los quemaron y todo eso. Entonces, nuevamente, se está perdiendo todo el asunto políticamente porque la verdad histórica no resuelve el caso. Entonces, primero resolver el caso propones, Alejandro. Se puede hacer en paralelo. A ver, yo, ¿de qué tendría que responder Murillo Karam? De lo que hizo su subordinado Tomás Herón, que si llegó, que si modificó, simplemente que explique por qué modificaron la escena, por qué llegaron antes. O sea, puede haber 10 mil explicaciones absurdas en un México absurdo como este, pero es muy grave lo otro, lo de la desaparición forzada, porque entonces parecería que la PGR intervino junto con el ejército y las policías municipales y locales en la desaparición y no. Yo creo que ni siquiera llegaría a delitos. Bueno, lo de la tortura sí, pero tienen que comprobarlo. Y ahora que los militares van a ser llamados, ¿se enojarán otros compañeros y jefes de ellos dentro de ese organismo? Pues mira, yo no sé si realmente los vayan a llamar, aunque digan que los van a llamar. O sea, ya vimos que el gobierno, el presidente, defiende con lo que pasó con el general que estaba en Estados Unidos y que rápidamente nos lo regresaron. Cien fuegos. Cien fuegos. Hay más órdenes de aprehensión por funcionarios civiles que por criminales. Porque tendría que demostrar... Es un poco como los abrazos no balazos. Como decías sobre lo que sucedió en Guanajuato, está el cuartel y enfrente estaba el Oxxo y no hicieron nada. ¿Podrías juzgar a esos militares por omisión? Igual los soldados en Iguala les dijeron, no, por favor, no se metan con los estudiantes para nada, porque luego nos cuelgan milagritos que no nos corresponden. Eso no significa que haya confabulación de, ah, hicimos un acto de omisión para que los asesinaran. No, simplemente para cuidarse. Está convocando la esposa del exalcalde de Iguala a conocer la verdad de los Abarca. Hola. La verdad. Soy María de los Ángeles. Te hablo con la mano en el corazón. Y espero tener la oportunidad de contarle nuestra verdad. Una vida de trabajo digno. Y para eso necesito tu apoyo. Para que nuestra verdad sea escuchada. Este domingo 28 de agosto a las 5 de la tarde en la esquina de Obregón y Reforma. Espero ahí, con corazón y alma, estará en compañía de mi familia. Gracias. Es un mensaje que se acaba de dar a conocer un audio difundido en la red social de Pineda Villa, quien es esposa de José Luis Abarca Velázquez, ex presidente municipal de Iguala, y que junto con ella se encuentran presos. Invitan a la población a que conozcan la realidad de lo acontecido hace 8 años. ¿Qué irán a decir nuevo o distinto? Estos sí conocen y saben del asunto, o por lo menos tienen una idea más clara de lo que ahí sucedió. Porque ellos nunca han dicho nada. No los han dejado. Más que su inocencia, es lo único que han defendido, Dora. O Merta, la ley del silencio entre los mafiosos. No sabemos quién está detrás de esto, pero de que ellos supieron todos los movimientos conforme se iban dando, sí. Yo estoy segura que ellos estaban enterados. Ahora, para hablar de la intervención del ejército y de algunas de las otras fuerzas de seguridad en el estado, estaba obligado a saber y acordar. ¿Negarlos? Es absurdo. Aparte de eso, se habla de su patrimonio económico, que eran dueños de un centro comercial, de joyerías en la localidad, y que todo esto venía, su origen era la protección que había dado a los grupos de delincuentes. Se habla también de que había un tráfico de drogas importante, que uno de los transportes era el medio. Para hacer llegar esta droga a otro grupo. En fin, todo eso, él como presidente o como alcalde no lo ignoraba. Él sabía lo que se manejaba en su localidad. Y dada la cercanía con su mujer, porque ella también, dicen que es ella la que llevaba la administración de sus bienes, lógicamente estaban enterados. ¿Qué van a aportar? Pues no creo que mucho, porque tendrían que aportar pruebas del dicho al hecho. Y no le conviene tampoco aportar o decir cosas que ni siquiera se han ventilado en su juicio.